Saludos. Pasen y siéntanse a gusto en la guarida. Y en esta ocasión una nueva historia con Naruto y Hinata. Donde apreciaremos como ella. Luego de empezar a salir con él. Está más emocionada de lo que podría parecer. Pero sin más disfruten del vídeo. Hinata. ¿Qué pasa Nartokun? Lo siento Hinata. Pero no me contendré. Nartokun espera. ¿No crees que debemos esperar? Recién empezamos a salir. No pudo esperar. Nartokun. ¿Qué pasa conmigo? Gracias por ver el video.